¡Hola chicas y chicos! ¡Bienvenidos un día más a mi canal! Bueno, hoy es viernes y toca charlar, contestar algunos comentarios, dudas que tengáis Y bueno, pues he estado repasando un poquito las cositas que me habéis comentado Ya sabéis que siempre cojo el vídeo del viernes anterior porque hoy todavía no habéis tenido tiempo de dejarme comentarios Y bueno, claro, el vídeo al cual voy a responder es justo cuando estaba yo un poquito eufórica Vinimos de las vacaciones, es aquel vídeo en el que contestaba a gente que me había dicho que me quejaba demasiado del calor Tal y cual, entonces, bueno, veo que sois muchas las que os habéis quejado del calor Y me habéis dicho, Anne, no te preocupes, yo también no he hecho más que quejarme del calor Te puedes quejar de lo que quieras Pero bueno, hay cositas, hay comentarios que bueno, que hay gente que no está de acuerdo conmigo en cosas mías Y bueno, vamos a leer un poco sobre eso, vale Hay una mujer que me dice Anne, no me ha gustado que hayas sacado en pantalla mi comentario Este será el último que te haga, Agur Ojo, pues me he quedado un poco como en shock Porque ya sabéis que yo respeto muchísimo vuestra privacidad Casi nunca pongo, o sea, si pongo algún comentario siempre lo tapo, lo tacho O sea, respeto muchísimo, nunca digo vuestros nombres, apellidos ni nada Entonces, no sé, me sorprende un poco que me digas esto Si he puesto, he puesto porque primero, vuestros comentarios son públicos O sea, cualquiera puede leer los comentarios Y si lo he puesto, que rara vez lo hago Es pues porque justo ha surgido, o sea, sí, pero no es algo que yo lo haga de siempre Habéis visto que yo de vuestros nombres, apellidos, jamás lo he hecho O sea, al contrario, siempre intento respetaros muchísimo Entonces, pues hay una persona que dice que ya está Bueno, pues a ver, no puedo gustar a todo el mundo No puedo caer bien a todos Y luego hay una persona que le ha contestado y dice Anne, yo te veo porque me distraes y caes bien Pero sí es cierto que a veces tu forma de expresarte puede no entenderla mucha gente Igual estos vídeos de los viernes no harían falta ¿Para qué los haces? No entiendo, creas con ellos más polémica y parece que te gustan los comentarios negativos Ya que así ya tienes de qué hablar Pues a ver Obviamente, si tengo comentarios negativos Pues a mí me facilita, me da contenido porque así da pie a que conteste Esto es una realidad, es así Pero no lo hago para crear polémica Tal, si yo contesto alguna pregunta así Que me pongo como a la defensiva o súper así, eufórica Es porque me he sentido atacada de una forma injusta a mi entender O sea, porque hay veces que recibo unos comentarios de unos ataques Pero que son para hacer daño Porque dices, es que no tiene otra explicación Esta persona me ha dejado ese comentario para hacerme daño Porque no ha sido respetuosa Porque si tú no estás de acuerdo conmigo Que ahora vais a ver ¿Ves? Pues me estáis escribiendo que no estáis de acuerdo conmigo Y lo estáis haciendo de forma respetuosa Estos comentarios pues son aceptables ¿No? Cuando me decís algo que no os gusta de mí Pero de forma tranquila Pero es que hay veces Y luego es que hay una persona que le... Ah, luego no he apuntado No he anotado estos comentarios Estos comentarios, pero ha habido otras dos que le han dicho Normal que Anne se ponga así, eufórica Yo me pondría mucho peor Porque tal y como le ponen los comentarios así Bueno, ¿por qué hago estos...? Bueno, pues porque a mí me facilita los viernes tener esta sección Pues me facilita porque con esto ya tengo contenido Y es una realidad No os voy a engañar, para mí Tener los viernes ya fijado esto Me facilita la vida Porque no tengo que generar contenido Haciendo mi vida normal Y me di cuenta que Haciendo un viernes de mi vida normal Pues no sé por qué los viernes Como que no tenía mucho tirón Pero también me estoy dando cuenta Que ya os estáis cansando Y hacer esos viernes de charla Contestar comentarios Pues tampoco suele tener tanto tirón Es de lo que menos se ve Pero yo me siento a gusto Porque me desahogo Entonces, no sé Es como que aclaro vuestras dudas Y a mí me gusta Y bueno, que si no os gusta Lo quitamos Y hacemos un blog normal Y vemos a ver qué es lo que tiene más éxito Pero luego leo en los comentarios Y me decís Joanne, pues a mí La sección de los viernes Me da igual de lo que hables Me gusta porque me entretienes Es que sois muchas las que me decís eso Entonces, no puedo gustar a todos Eso se refleja en las visualizaciones Si yo veo que los viernes charla No os gustan Pues lo quitamos Y si tiene más éxito Pues contaros mis cositas A lo largo del día Cómo me encuentro Cómo me siento Pues hacemos Iremos viendo con el paso del tiempo ¿Vale? Y vais a ver que Ahora Más comentarios Un poquito en contra Con todos mis respetos Estás diciendo que Los que te decimos cosas que no te gustan Que no te damos la razón en todo Estamos podridos Háztelo mirar No es normal tu actitud Claro que todos nos quejamos Pero lo hacemos en nuestra intimidad No lo hacemos en público Como tú Pides opinión de todo Y si no te gusta Atacas Ya sé que me Me vas a contestar mal Pero es mi opinión A ver No te voy a contestar mal A ver Es tu opinión Y lo respeto Pero siempre lo he dicho Que si yo El viernes hago Momento hater Mirad lo que me han puesto Es porque realmente Tal y como está escrito Es que luego es La intención que le pones O el tono que tiene Pero si yo Alguna vez he hecho Momento hater Mirad lo que me han puesto Es porque Es que se ve claramente Que van a hacer daño Como un ataque sucio O O ese viernes Contesté por el tema del calor Pero porque Me lo decían de una forma Ay chica Ay nena Chica Todo el rato quejándote del calor Cállate ya Pues si alguien me Si alguien me dice eso Eso es decirlo con respeto Para mí no No O sea Entonces digo Que necesidad tienes De dirigirte así Me puedes decir Joane Estás un poco plasta Con el tema del calor O sea Hay otras formas De decirlo Si tú me escribes Y es que de hecho Todo el mundo Me estás diciendo Que yo me quejo Pero en la intimidad Y tú lo haces Pues claro Pues si Si tengo calor Durante 50 días Tengo calor durante 50 días Si yo digo Que una persona está podrida Y luego me dices Háztelo mirar Es por eso Pero es una forma De expresarme O sea Hay gente mala O sea Yo he tenido que bloquear Porque es que me dejaban Cada cosa Que digo Cuando una persona Tiene necesidad de atacarte Pero es que no me quiero repetir Porque luego He visto que me decís Que me repito como un lorito Entonces Como has visto No te voy a contestar mal Es que me dices Ya sé que me vas a contestar mal No te voy a contestar mal Pues si es lo que opinas Pues ya está Anne Creo que todos Deberíamos trabajar La empatía Pero tú Deberías trabajar El no ser tan susceptible Los comentarios No son agradables Pero decir Que estas personas Están podridas Por dentro Y son malas Es desproporcionado Vale Pues si es lo que opinas Vale Igual Es desproporcionado Decir que estas personas Están podridas Pero Que son un poco malas Sí O no O sea Porque ¿Qué necesidad tienes De poner cosas Para atacar Y para hacer daño? O sea Yo Yo Para mí Eso sí es ser mala persona Que igual para ti no Pues bueno Pues discrepamos en esto Vale Pues no No opinamos igual Y luego dices Que soy muy susceptible Pues igual sí Igual tengo que aprender A no ser tan susceptible O tan sensible Pero bueno A partir de ahora Pues sí Igual No hacemos momento hater Y ya está Lo dejamos Porque veo que genera polémica Y no voy a hacer más Momento hater Y ya está Bueno Ya iremos viendo Ya iremos viendo Vale Pero sí que me lo voy a tomar Con más tranquilidad Y A ver Creo que mejor Seguiré viendo tus vlogs Y no Los días de viernes Esto me dice otra persona Tu tono De viernes Agota Pero caes bien Por eso seguiré En los vlogs Bueno Pues nada Esta chica Me va a dejar de ver Los viernes Bueno Pues que le vamos a hacer No puedo gustar Entonces No puedo gustar ¿Ves? Hay gente que no ve Mi vídeo de los viernes Pues si veo Que empezáis a no ver Esto Pues lo quitaremos Y no pasa nada A otra cosa Anne No te preocupes Luego Es que luego recibo Comentarios así Anne No te preocupes Por el viernes Por mí Nos das otra charla De estas A mí me encanta Ese puntito guerrero Que le pones Bueno Pero parece que no le puedo poner Ese puntito guerrero Que luego la gente Se me enfada Y se me echa encima Y tú Quéjate Lo que te dé la gana Faltaría más Un abrazo Familia Desde Barcelona Bueno Pues mira Con todo mi respeto Pienso que con los vídeos De los viernes Te repites mucho ¿Ves? ¿Ves? Ya sé que me vas a echar Ya sé Que me van Que me van a echar Encima las pelotas Pues mira Nadie te ha contestado No ha salido Ah Las pelotas Ah Las peloteras ¿No? Es que luego ha habido Algún He leído como que tengo Algunas peloteras Por ahí Pues fíjate tú Nadie Ninguna pelotera mía Te ha contestado Ni se te ha echado encima Nadie Con todos mis respetos Te repites mucho Que sí Pues me repito mucho ¿Qué le vamos a hacer? Es que luego He visto que me hacéis Algunas preguntas Que ya he contestado Pero igual hay gente nueva Que quiere saber Entonces Intentaré ser un poco rápida Y luego Ah Por el tema Los fenómenos paranormales Bueno Claro Ese viernes Tocaba hablar Sobre temas paranormales Contestar un vídeo Que había estado yo Hablando sobre Vuestras experiencias Paranormales Pero me di cuenta Que tampoco atrae mucho De hecho He leído algún comentario más Que me ponía A mí el tema Paranormal Espíritus No me interesa Si hablas sobre eso No voy a ver He recibido unos cuantos comentarios Y yo lo entiendo Entonces Por eso también decidí No hablar sobre eso Pero luego Hay personas que me decís Que si os interesa Y una me dice Lo paranormal Siento A ver A mí me gusta lo paranormal Siento que no se hable Lo respeto Pero es interesante Todo esto de lo paranormal Saludos Pues eso Y bueno Con esto que he contestado Voy a cerrar Un bloque de preguntas Un poco así Pues eso Aclarando Esto Y ahora voy a empezar Ya a contestar Preguntas de viernes Sobre mí ¿Vale? Hay una pregunta Sobre mí Bueno Y está un poco relacionado Con lo que hemos estado hablando Hola Hola Anne Cuando hablas con una amiga Le cuentas lo que te pasa Lo que piensas Tus emociones En tu caso Cuando hablas con nosotras Actúas igual Dices que lo Que lo Lo que piensas Lo que te sale En ese momento Por supuesto Que tienes derecho A quejarte De lo que quieras Como lo hacemos Todo el mundo Como si te repites Diez veces Gracias No hagas caso De comentarios negativos Bueno a ver Yo cuando hablo Con mis amigas También me desahogo Soy Bueno a ver Según con quien estás Obviamente Pero yo soy Si Yo Bueno es que a veces Soy un poco discreta Cuando estoy en la calle En el parque También Es que no sé Depende Pues con mi amiga Susana Pues me desahogo Le cuento Mis pensamientos Lo que me viene Pero Bueno depende Pero si Yo soy Yo no tengo pelos en la lengua Soy de De decir Como me siento Y me expreso Obviamente Aquí Os cuento Muy poquito Es obvio Que solo os cuento El 5% De mi vida Hay muchas cosas Detrás Que no se pueden Y no me puedo expresar Tal cual Pero con mis amigas Si Pues con Susana Con alguna otra Vale Aunque realmente Ya os conté Que tampoco tengo De estas amigas íntimas Con las que les cuentas Por teléfono Lo que te pasa Y así Pues no Pues mi vida es así Tengo esta situación Vale Entonces Acabamos con el tema De amigos Y vamos a entrar En un bloque De niños Vale Preguntas sobre mis hijos Esta pregunta Ya la he contestado Lo voy a hacer brevemente Sin nada Una curiosidad Me choca Que lleves A vuestros hijos A un colegio Es que no pones Si privado Religioso Lo mismo Estoy confundida Que es religioso Aunque Estudias Aunque estudiaras tú Bueno a ver Mis hijos van A un colegio Concertado Es religioso Estudié yo En este colegio A partir de 14 años Y si Decidimos llevarles A este colegio Pues porque nosotros Como tampoco Les vamos a inculcar La religión Cristiana O católica Pues Que lo conozcan Desde dentro Y el saber No ocupa lugar Creo que es un colegio Bueno Donde aportan Pues unos valores Muy positivos Sobre todo Pues se centran También mucho En que te preocupes Por los demás Por los mayores Por los pequeños O sea Me gusta mucho el colegio La educación Todo Todo Es trilingüe Y bueno Pues Si Van a un colegio Religioso Pero no es que No os penséis Que están rezando Y que van a misa Y que hacen esas cosas Al final es un colegio Normal y corriente Que bueno Suelen celebrar Ciertas Pues Si La semana Bueno No voy a hablar No voy a hablar Hay ciertos momentos Que celebran Pero bueno Muy breve Y luego Si que en este colegio Les gusta Empezar el día Con una reflexión Que a veces Puede ser una oración O no O hacen como 10 minutos O un cuarto de hora O media hora Es que ahora Como he estado teniendo Reuniones Pues hacen Les gusta Empezar el día Con una Con una reflexión Que puede ser Una canción O un vídeo O una oración O una noticia Tal Y donde los niños Expresen libremente Cómo se sienten O tal y cual Entonces Me gusta Ese detalle Que suelen tener Pregunta Para el próximo viernes ¿Cuándo comienzan Las clases? ¿Cómo se organizan Las actividades De la tarde Del colegio De los niños? ¿Cuántos informes Te entregan De tus niños? ¿Notas diferencia En la educación Ignaciana Con respecto A otro cole? Vale Educación Ignaciana Es educación Religiosa La que tienen mis hijos Yo no noto diferencias Respecto a otro cole No sé Porque tampoco He estado en otro cole Entonces No sé No creo que haya Ya os he dicho Es un colegio normal Y corriente Vamos O sea Que mis hijos No saben rezar Ni hacer estas cosas Ni No están rezando Ni van a misa Ni hacen esas cosas Yo os he comentado A ver Por partes ¿Cuándo comienzan Las clases? Las clases comenzaron La semana pasada Estuvieron de mañana Esta semana ya Están de tarde O sea Ya están el día entero ¿Cómo se organizan Las actividades De la tarde Del colegio De los niños? A las tardes No hay No hay actividades En el colegio Hay actividades Extraescolares Que son fuera Del colegio Pero que es Bueno Vale Que se imparten En el colegio Vale Si Pues por ejemplo Mi hija tiene Práctica balonmano Mi hijo práctica Mi hijo Iñigo práctica Fútbol Y este año Están en el Iñigo está en el cole Hasta ahora Estaba en un club Privado externo Pero porque no había Deporte escolar O sea El deporte escolar Empieza a partir De cuarto De primaria Entonces ahora Como en el cole Tiene opción De jugar a fútbol Pues lo hace Yo fomento El deporte escolar Quería que mi hijo Estuviese en el cole Como nos organizamos Como se organizan Quien se organiza No se Mis hijos Van a entrenar No se A que te refieres De como nos organizamos Pues cuando Cuando salen de clase Les doy la merienda Y se van A practicar deporte A entrenar No se un poco A que te refieres Y ellos ya son mayores Y los mayores Ya vienen solos Aunque el otro día Le recogí a Iñigo A ver los mayores Bueno con la pequeña Tengo que estar pendiente A la pequeña Le he apuntado A multideportes Que el haya Ya está en primero Pero todavía No han empezado Multideportes Y eso ¿Cuántos informes Te entregan De tus niños? ¿Cuántos informes? Pues son tres trimestres ¿No? En navidades Hay una evaluación En semana santa Finaliza otra evaluación Y el final de curso La tercera evaluación Nos mandan Tres informes A lo largo del año Pues con Las notas que han sacado Y todo eso ¿Y notas diferencias En la educación Ignaciana Con respecto a otra clase? Yo no noto diferencias Entiendo que todos los colegios Serán parecidos No sé Nosotros estamos Muy contentos Vamos a pasar A otro bloque De preguntas Sobre Comer Mi ansiedad Adelgazar Engordar Creo que hay varias preguntas Siempre yo os hablo De que quiero adelgazar Que tal Que cual Que yo soy de las que De repente Peso tres kilos más Luego me quito tres kilos Engordo Adelgazo Tengo ansiedad El estrés El no dormir Me hace comer más Soy de buen comer Me gusta comer Me resulta difícil Controlar este tema Entonces Hay dos preguntas ¿Vale? Dos preguntitas Sobre esto Querida Las personas Que a veces Comen compulsivamente En alguna época Del año Es que la comida Les llenan Les llenan Carencias Y vacíos Emocionales Desconozco Si es este Tu caso Pero el hecho De haber perdido A tu madre De no tener hermanos Es como que te sientes En un estado De indefensión Y se ve que tú Eres una persona Muy reservada Para tu intimidad Y por eso Tú cargas sola Con tus problemas Y más cuando tenemos Épocas malas O estresantes Suele pasar eso Y tú Más que nadie Sabe Que es lo que Te hace sentir bien Y si te hace sentir bien Y a gusto Con ciertos kilos Pues adelante No creo que Eso le perjudique A nadie Siempre haz Lo que te haga feliz Que es lo único Que nos llevamos A ver El tema es Yo no Creo que no es ese Mi problema Por la ansiedad De comer Que tengo Vacíos emocionales Porque igual No tengo hermanos Porque no tengo madre Porque estoy sola Yo no creo que Sea ese el tema Vale Yo soy una persona A ver Soy bastante tranquila Paciente Me gusta la tranquilidad Me gusta estar En paz Y tengo paciencia Para ciertas cosas Y así Vale Soy un poco Pachorra Al contrario De mi marido Mi marido Es más nervioso Pero bueno Yo creo que por eso También Nos compenetramos Bien Mi problema Es que yo Aun siendo Una persona tranquila Pachorra No soy así O sea Tengo muchas Preocupaciones A ver Que son tonterías Pero tengo mil cosas Para hacer Mañana que no se me olvide Que Íñigo tiene inglés A esta hora Que mañana tengo que llevarlo Al dentista La profe nos ha pedido No sé qué Mañana yo tengo reunión Con mi jefe Que me lo ha puesto A las 12 Ah no Que me lo ha cambiado A las 12 y media Tengo que entregar Este informe Mi padre Va a ir al médico Que no se me olvide Llamarle A ver qué es lo que Le ha dicho el médico O sea A ver Quiero decir Tengo Preocupaciones Que son Que no son Alarmantes Que son Tonterías Entre comillas Pero como son 30 o 40 Tengo muchas Preocupaciones Y no paro O sea Es Siempre Voy corriendo Ahora tengo que hacer esto Ahora tengo que hacer lo otro Tal Pues entonces Yo cuando me meto a la cama Me voy con todas esas cosas A la cama Y digo Que no se me olvide esto Que no se me olvide lo otro Y estoy todo el rato Apuntándome notas Alarmas Poniéndome alarmas Apuntándome notas Voy a la cocina Escribo un papel Soy así Entonces Hay épocas del año En el que Eso no me deja dormir No me deja descansar Pues porque Tengo muchas preocupaciones Y sé que no son Preocupaciones Así Pero Al final Pues quieras o no Es difícil relajarse Entonces hay épocas En las que Me estreso Y no duermo Entonces Pensando en esas cosas Y me levanto Y claro A las 6 y cuarto Suena el despertador Me levanto Y en el coche voy pensando Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Lo otro Que no se me olvide esto Mira Ahora también Ahora Tengo que comprarle La ropa de deporte Alaya Porque nos ha pedido El colegio Me queda una reunión Con la profe De Irene Me queda Para la excursión La semana que viene Iñigo va de excursión Y tengo que mirar A donde le tengo que llevar Que tiene que hacer Todavía no le he llevado Al dentista A Iñigo Le lleve la semana anterior A Irene Pero me falta Llevarla al dentista A Iñigo O sea Quiero decir Son un montón De O sea Que a ver Son tal Pero claro Me agobia El que se me olvide Porque alguna vez Se me olvida Y luego me siento mal O sea Me agobia El no llegar El que se me olvide Se me olvide Y como tengo tantas cosas pendientes Pues porque todavía Mis hijos Pues no van solos Al dentista Todavía Ya con las extraescolares Pues ya andan más Sueltos y tal Pero Me entendéis Lo que os quiero decir ¿No? Entonces Yo hay muchas noches Que me meto a la cama Con tantas cosas En la cabeza Que no me puedo relajar No me puedo relajar Y no duermo Entonces Si no duermo Al día siguiente Estoy cansada Y si estoy cansada Mi cuerpo Me pide Comer Para tener energía Y para poder aguantar El día Entonces Como y como y como Y tengo esa ansiedad emocional Pero está relacionado Con el estrés No está relacionado Con Con un vacío Emocional Que me comentas Yo creo Que al final Porque es verdad Que no está mi madre Y Los últimos Meses Estoy siendo Como Mucho más Consciente De la falta De mi madre Estoy como Analizando más Todo Porque estoy Intentando parar Un poquito Ese ajetreo Y es verdad Pero Yo creo que Mi ansiedad Por la comida Va más Por eso Está encaminado Más por ahí Vamos a seguir Otra pregunta Relacionada Con esto Me parece Hola Hola ¿Qué tal? Una pregunta Para el viernes Comentas Que no eres De lácteos Y que solo Tomas ciertos Yogures Que te gustan Pienso que Como acabas De cumplir Los 40 Deberías Introducirlos En tu alimentación Ya que contienen Calcio Y eso Le viene bien A tus huesos ¿Has pensado Alguna vez en ello? Gracias Bueno Yo como Un yogur Al día Un lácteo Al día Intento comer Y luego Yo creo que Tenemos metido Eso de que Los lácteos Tienen mucho calcio Y hay que comer Lácteos Pero Estamos un poco Equivocados Hay otros productos Que tienen mucho Más calcio Como las nueces ¿Cómo es? ¿Cómo se le llama A este colectivo De alimentos? Nueces Frutos secos Los frutos secos Tienen más calcio Que la leche Y hay algún alimento Más también Estamos un poco Equivocados Que tampoco Tienen tanto calcio Como pensábamos Pero de todos modos Siempre como Un yogur Al día Y Yo Tengo Mi paquetito De frutos secos En el trabajo Y como muchos Frutos secos Y Los frutos secos Tienen calcio Tienen Grasas buenas Omega 3 Así que Yo creo que Estoy bien nutrida En ese sentido Si es lo que te preocupa Ya para Acabar Tema niños Hay alguien que me dice Hay algo que no me gusta Hablas de tus hijos De los mayores Cosas buenas Y malas Pero De la peque Solo cuentas Cosas malas Más malas Nunca dices Nada bueno Y eso tampoco es Que solo cuento Cosas malas De mi hija pequeña En serio Eso es lo que transmito Para nada De hecho Es mi hija preferida Bueno Mi hija preferida Estoy Siempre con la peque Dándonos besos Es súper demandante La tengo siempre conmigo Y Que siempre cuento Cosas malas De ella O sea A ver Porque Destaco De que Tiene muchos Miedos Tiene inseguridades Es muy demandante Pero Decir eso Es O sea Son cosas malas No creo que Eso sea nada malo De que seas más Dependiente Dependiente O sea Yo No sé Me he quedado un poco Como Ha habido una persona Que le ha contestado Como diciendo Que dices Si es todo lo contrario A ver Si yo Que digo cosas malas De la ya Ponme un ejemplo Porque ahora no caigo Que es Que es lo que digo Algo malo De mi hija pequeña El decir Que es una persona Dependiente Eso es algo malo No Ella es así Nada más No es ni bueno Ni malo Todo tiene Su cosa buena Y su cosa mala Y Mi hija pequeña Tiene Muchísimas cosas buenas Si es que estoy Súper orgullosa De mi hija Y de mis tres hijos O sea Me siento afortunada Por tener los hijos Que tengo Y por cómo están creciendo O sea Los tres Son súper diferentes Son súper diferentes Pero es que los tres Son magníficos O sea Es que estoy Primero porque tienen salud Porque Están perfectos Eh O sea Le contesta A una persona Que lo he apuntado Pero cómo dices eso Si dice Que es la más sensible La que más atención Necesita Y la más cariñosa Si eso es hablar mal Venga Dios Y lo vea Y es verdad Si siempre digo Que es la más cariñosa La más demandante Tiene unos niños preciosos Y ella es un encanto Yo creo que sí ¿No? No sé Bueno Otra preguntita Anne ¿Cómo es que tu hija pequeña Hable tan mal? ¿No sois conscientes De que necesita ayuda? A ver Primero Nuestra lengua principal Es el euskera Entonces El haya Está más familiarizada Con el euskera Que con el castellano Y Ya sabéis Yo ya os comenté Que su profesora Siempre nos estaba diciendo Que necesitaba ir a Logopeda Yo este tema En su día Os hablé sobre ello Pero luego decidí No seguir con este tema Pues un poco Por privacidad de ella Y por no contar sus cosas Nosotros Estamos tratando este tema Pero realmente Yo le llevé A Logopeda Del gobierno vasco Y me dijo que no Que no necesitaba Logopeda Entonces No os preocupéis Nosotros estamos pendientes De este tema Y lo estamos llevando Llevando en privacidad En intimidad Ya os dije Que Iba a intentar Grabar menos A mis hijos En ese sentido Ahora en verano Obviamente Han salido mucho más Porque estoy Las 24 horas Con ellos Pero tampoco Os cuento Sus intimidades Intento Respetar Esa parte Y cada vez Voy a intentar Tampoco Pues eso Ser un poco Reservada Con ese tema Y hasta ahí Os digo Vale Nosotros No os preocupéis Y yo El haya No creo Que hable mal Bueno Deciros Yo Hasta los 10 años No sabía Hablar en castellano El haya Tiene 6 Yo Hasta los Yo Me he criado En un entorno Totalmente Euskaldun En el pueblo Mis padres No he viajado Con ellos Hice una vida Totalmente austera En el pueblo Porque A mis padres No les hacía ilusión Viajar Y yo He estado ahí Aislada En un entorno Donde solo se hablaba En euskera En el colegio Al que iba Que estaba en el pueblo Solo se hablaba en euskera Todo en euskera Yo hasta los 10 años No sabía castellano Y mira Aquí estoy Hablando con vosotras Y vosotros En castellano Que sí Que me estáis en cara De que no hablo bien Pero bueno A que me entendéis Seguro que sí Y mi hija Ya aprenderá Ya aprenderá De hecho Yo A los 14 años Me cambiaron de colegio Vine a este pueblo De aquí Bueno Ha venido mi hija Y ahora He perdido el hilo He perdido el hilo No sé Lo que os estaba comentando Que yo Con 14 años Hablaba fatal En castellano Y es cuando me eché Mi primer novio 14-15 años Y se reía de mí Porque hablaba fatal En castellano Y aquí estoy Que no hay problema No os preocupéis No os preocupéis Que mis hijos Bueno Los mayores Hablan indistintamente Euskera y castellano Por igual De hecho Hablan más castellano Que en euskera Un comentario Sobre mis hijos Sobre dejarles Darles libertad O no Bueno Al final Cada familia Ve La libertad Que le puede dar A su hijo En qué edad No es lo mismo Vivir en un pueblo Pequeño Que en una ciudad Grande Nosotros hemos decidido Que nuestros hijos Con 9 y con 10 años Ya pueden andar Solos por aquí Y lo hacemos nosotros Y lo hacen Los compañeros Los amigos De mis hijos Hacen por igual De hecho Mis hijos No tienen móvil Todavía Mi hija mayor Ya sale Y nos tenemos Que comunicar Con el móvil De sus amigas Las amigas Ya tienen móvil Porque ya andan Solas por la calle Entonces ya Estamos planteándonos El comprar una tarjeta SIM Tenemos móvil Pero una tarjeta SIM Para Irene Para poder comunicarnos Con ella Cuando sale Porque le suelo Llamar a sus amigas Oye Dile a Irene esto Oye Dile a Irene lo otro Entonces Aquí ya Los niños De 10 años Andan solos Pero no solo Mi hija Porque a mi me da la gana Y porque quiero Que me deje libre Mi hija Y el resto De los niños De este pueblo Y del entorno ¿Vale? Pero al final Cada familia ve Cuáles son Las circunstancias Y lo que a mi me va Me va bien No te tiene que venir bien A ti Y viceversa Y ya Para acabar Una pregunta Para el viernes ¿Te gusta el punto de cruz? ¿Y el punto diamante? Pues Sí Me gusta Me gustan las manualidades Me gusta crear Pero Eso No me atrae A día de hoy No tengo tiempo Me encantaría Tener tiempo Para hacer Pulseritas Punto de cruz Pero bueno El punto de cruz Es así con Así con dos Alambres grandes ¿No? Pero Pero bueno Que no Que no No sé Es que no sé Qué decirte La verdad Y Ahora sí que sí Para acabar Anne Como ya te dije Anteriormente Me encantan tus vídeos Y me entretienen mucho Mi pregunta es De todos los sitios A los que fuiste De viaje ¿Qué te trae Mejores recuerdos Y qué viaje Repetirías? Aparte del camping Que ya sé Que vas cada año Un besito Pues a ver Tengo que decirte Que cada vez Me gusta menos viajar Ahí lo dejo Y a mi marido Le encanta viajar Esto creo que ya Os he dicho Entonces Tengo que llegar Ahí A una negociación Pero si viajo No sé Que haya libertad Naturaleza Pero también Me gusta la ciudad Es que es un poco Contradictorio No sé con qué Me quedaría No sé qué lugar Repetiría Es que claro No es lo mismo Viajar con niños Que viajar Yo sola Es que no te puedo Contestar Porque yo Tengo que viajar Con mis hijos Yo no puedo Viajar sola Con mi marido Porque no podemos No tenemos Esa libertad Entonces claro Tu pregunta Que va Dirigida a mí Junto con mis niños O si estuviese Con mi marido A solas No sé Esta pregunta Es un poco Es que no te puedo Contestar No te puedo Contestar Tengo aquí Un bloque De preguntas Que se me había Olvidado Incluirlo Sobre mi marido Vale Muchas veces Como ando Un poco Acelerada Acelerada Pues eso Toca contestar Varias preguntas Acerca de Mi marido Hola Anne Espero Estés disfrutando Al máximo Tus merecidas Vacaciones Claro Es que esto Me lo Estos comentarios Son de cuando Estaba De vacaciones En unión De tu hermosa Familia Pregunta Tipo cotilleo Creo Así dicen Ustedes ¿Eres celosa? ¿Cómo lo manejas? ¿Tu esposo Lo es? Ojo No estás obligada A responder Si es imprudencia Mía Ok Vale Bueno Tranquila Ya sabéis Que yo En general No tengo ningún Problema En contestar Casi todo Y A ver Mi marido No es nada Celoso O sea Cero Si alguien De los dos Es celoso Pues sería yo Pero es que Tampoco O sea No somos nada Celosos O sea Nada Cero Nunca O sea Vamos De hecho Si le veo Con alguna chica O sea Estupendo Que hable Con cualquier chica Con cualquier mujer Pero siempre Pero siempre ha sido así Desde que Ya llevamos 20 años juntos Incluso cuando éramos novios No sé Como que yo He confiado mucho en él Él confía en mí Pues Siempre hemos tenido Una unión Un algo ahí Que a mí Me hacía estar tranquila Y a día de hoy Yo no soy celosa Y mi marido Menos todavía Vale Más preguntitas Pregunta para el viernes ¿Qué te regaló tu marido Por tu 40 cumpleaños? Besos guapa Bueno Pues sinceramente hablando No me ha regalado Absolutamente nada Pero Porque fui yo La que le dije Que no quería Que me regalase nada De sorpresa Y ahora lo vais a entender Por qué Y las que me seguís Desde hace tiempo Lo sabéis O sea Esto es Un año atrás Dos años atrás Mi marido Pues el día de San Valentín También me regalaba cosas El día de mi cumple El año pasado también A ver ¿Qué pasa con mi marido? Mi marido es de los que va A una tienda de estas A una perfumería Pues no sé Tipo Primor O de estas tiendas físicas Que hay en el pueblo Que nosotros no tenemos Primor Pero Pues tipo Ify Douglas y así Y va y dice Bueno Quiero regalarle un regalo A mi mujer ¿Qué es lo que tenéis? ¿Qué es lo que le puedo regalar? Decidme lo mejor que tengáis Pues yo que sé Si Una crema Pues me regaló Una crema De 150 euros El año pasado Y casi Me quedé de piedra Es que le eché la bronca Y todo El día de mi cumpleaños Pues eso Un labial rojo De estos Sisley Que son súper buenos Y tal 50 euros Pues un labial 50 euros Mi marido es así Entonces yo le dije Esta vez Esta vez Te prohíbo Que me compres nada Porque claro Mi marido va Y es súper espléndido Es así Y le dije Mira Otro día Que vayamos De compras O tú y yo Estamos más tranquilos O lo que sea O veo algo que me guste Pues te digo Y compramos Pero no quiero Que me regales Nada de sorpresa Porque me regala Igual Un labial De 50 euros Y digo yo ¿Para qué quiero yo Un labial de 50 euros Cuando yo soy una persona Que tampoco me maquillo Me pinto los labios Muy poco He tenido Una pequeña interrupción Bueno Me entendéis ¿No? Yo con un labial De Mercadona De 3 euros Bueno Ahora de De Essence Un labial Que compro Neroski De Essence Por 2 euros Por 3 euros Si con eso ya Si total Si no me maquillo Y luego tengo miedo De que se me sequen Porque los uso tan poco Bueno Tengo 2 labiales De Sisley De esos que pagas Un montón Y así Con la crema esa Que me di Y entonces Le dije a mi marido No 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 se te ocurra Regalarme nada Bueno Pues así Más cositas ¿Tu marido No tiene padres Para dejarles A tus hijos? Bueno Esta pregunta La he contestado Muchas veces Muchas veces Ya os dije Que si Que mi marido Tiene padres Pero no voy a hablar Del tema Es una cosa Que no pertenece A este canal Y es verdad Que a veces Os cuento cosas De mi marido Pero él Pues cuanto menos Cosas diga Sobre él Mejor Y bueno Pues os cuento Cosas así Sin más Que tampoco Entonces Yo De su vida Íntima De su vida privada De sus cosas De su familia No voy a decir Absolutamente Nada Y bueno Espero que lo Entendáis Más preguntitas Relacionadas Con mi marido Hola Cuando hablas De tu ex Tengo la sensación De que aún Te importa Teniendo en cuenta Que llevas con tu marido 20 años Y con tu ex Bastante menos ¿Qué opina él De que le menciones Tanto? ¿No se molesta? Aprovecho también Para preguntar Si tu marido Tuvo alguna ex Y si te habla De ella Gracias Y feliz día Bueno Pues A ver Deciros que Yo con mi marido Alguna vez Sale el tema De mi ex Y no pasa nada Lo hablamos Con total normalidad Porque Quieras o no O sea A ver Yo tengo relación Con la familia De mi ex Alguna vez Nos hemos visto En la calle Nos cruzamos Y tal Entonces sale el tema De hecho Mi marido Es amigo Del hermano mayor De mi ex Se conocen O sea A ver Quiero decir Somos todos Del pueblo No pasa nada Ya os he comentado Mi marido No es celoso Sabe que A mí Mi ex Me importó mucho En su día Mi marido También tiene Una ex Con la que Fue una relación Intensa De años De cuatro años Así como yo Y Y alguna vez Hemos hablado Pues porque Le vemos También Algún familiar De su ex Lo que sea Y no pasa nada Lo hablamos Con naturalidad Y obviamente A mí Mi ex Me importa Porque fue Una persona Muy importante Fue una persona Muy importante Entonces Pues es lógico Que le tenga cariño Y a veces Sale el tema De hecho En casa Tenemos unas pesas Con las que Mi marido Utiliza para hacer Deporte Lo que sea Que eran de mi ex Y los utiliza Mi marido Y sabe que son De mi ex Y no pasa nada O sea A ver De hecho Os voy a contar algo Yo antes Eso Antes de estar Con mi marido Tuve ese novio Con el que estuve Cuatro o cinco años Él justo Tenía otra novia Con la que estuvo Cuatro o cinco años Y ellos dos Estaban en la misma clase Mirad que casualidad Estaban en la misma clase Mi ex Y su ex Y aparte Deciros que Hubo un tiempo Claro Mi marido Jugaba a fútbol Mi ex Jugaba a fútbol Eran buenos Jugando a fútbol Y hubo Una temporada Coincidieron Coincidieron Jugando En el mismo equipo O sea que Mi marido Conoce a mi ex Y De hecho Pues le solían vacilar Porque Bueno pues Mi ex Solía andar en moto Y ya sabéis Que yo vivo en el pueblo Y solía ir a buscarme en moto Me llevaba en moto A todas partes Yo solía estar Viendo sus partidos Y le solían vacilar Entonces mi marido Tiene el recuerdo De como De como Yo estaba Saliendo con mi ex Y alguna vez Hemos comentado Que como yo Solía estar viendo Los partidos de fútbol Porque iba a verle Yo no sé Yo no sé si existen Las casualidades Si no Si es el destino Yo que sé Ya sabéis que yo estoy Muy espiritual No Hay Hay Algunas corrientes Que dicen Que todo está escrito Bueno Eso ya Cada uno Que crea En lo que quiera creer Pero es curioso Es curioso Podría preguntarte Si habéis tenido Alguna vez Alguna crisis matrimonial Después de tanto tiempo Un vecino guapa Un vecino Pues igual eres gallega Bueno Si hemos tenido Una crisis fuerte Tuvimos una crisis gorda Porque a ver Fue Esto ya os he contado Muchas veces Fue un Se me acumularon Muchas cosas Yo he pasado El peor momento De mi vida Fue cuando Falleció mi madre Imaginaros Mi madre Estaba falleciendo Estaba muriéndose Yo tenía Una bebé De un año O recién nacida Pues eso Irene Era recién nacida Estaba embarazada De mi segundo hijo Se llevan solo Un añito Ya sabéis Los dos mayores Mi marido Estaba viajando Mucho Tenía un trabajo En el que viajaba Mucho Yo estaba Prácticamente Pues me sentía Sola Se me juntaron Muchas cosas Decidí Dejar de trabajar Pues eso Para Y estaba En el paro Pero bueno Era Había decidido Dejar de trabajar Ir al paro Para Para ser Madre Porque al final En algún momento Tenía que parar Mi vida Ya estaba Llegando a los Treinta años Yo fui Madre a los Treinta Entonces Claro Yo decía Es que tampoco Quiero esperar Mucho más Y fue un cúmulo De todo Y tuvimos Una crisis Muy fuerte Muy gorda Pasaron Cosas Hay muchas Cosas Ahí detrás Que no se pueden Decir Que no se pueden Decir Y fue Difícil Y casi 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 Se rompe Todo Pero dijimos Bueno Hay que tomar Una decisión Vamos Para adelante O tal Entonces Asumimos Culpas Entre los dos Todo Dijimos Bueno Venga Vamos a sacar Esto adelante Y bueno Pues salimos De esa Y luego Nació El haya Más adelante Nació el haya Justo después Y bueno Pues ahí Ya empezó A reflotar Tuvimos Una crisis Muy muy fuerte Y luego Crisis A ver Épocas en las que Hemos discutido Más Hemos discutido Menos Pues cuando Los niños Han sido pequeños Ahora discutimos Menos Pero Joder Es difícil Porque al final Estamos solos Y con tres Niños pequeños Que ahora ya Están creciditos Pues imaginaros Hemos pasado Épocas En las que discutíamos Mucho Pues era De no dormir Imaginaros Los primeros años Cuando nacieron Mis hijos Y eso que mis hijos Nos han puesto Bastante fácil Mi hija mayor Ha sido una dormilona Mi hija mayor Ha sido una bebé Que como ella Se pueden traer Como seis Pero aún así Todo Pues no es fácil Hemos pasado Pues cuando no duermes No descansas Mi marido y yo No hemos tenido tiempo Para pasar los dos Solos No hemos tenido tiempo Para Cuidar el amor Alimentar el amor Ha sido difícil Hemos tenido discusiones Rachas así malas Pero bueno Eran rachas malas Que sabíamos Que bueno Que ya iban a pasar Que iban a pasar Y hemos ido superando Y ahora como que estamos Un poquito más fuertes ¿Vale? Como relación de pareja Pues también Pues bueno Pues intentamos Buscarnos Intentamos cuidarnos Tener pequeños gestos Y es difícil Porque no pasamos Tiempo juntos A no ser que estemos De vacaciones Pero bueno Pues nada Ya está Yo creo que Queda respondida La respuesta Me estoy quedando Aquí sin luz Yo creo que Suficiente chapa Yo creo que Ya habéis tenido Suficiente Espero haber aclarado Vuestras dudas Y nada Lo que siempre os digo Espero que os hayáis Entretenido Yo me entretengo Un montón Me distraigo Me encanta hablar Con vosotras y vosotros Me desahogo Espero que entendáis Mi situación Cómo me pongo A veces Que me decís Que me pongo A la defensiva Que tal Pero bueno Que Bueno Si me conocéis Sabéis que Soy así Que soy una buena persona Que aunque a veces Me ponga así Un poco como A la defensiva Pues porque Necesito desahogarme También Espero que lo entendáis Y nada Chicas y chicos Espero veros En el próximo vídeo Y Au 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 Au